Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo tener siempre visible el icono de Bluetooth por si lo utilizáis mucho, puesto que aquí la bandeja de entrada está dando la flechita pero está a paso de varios clics. Sin embargo, si lo tenemos aquí podemos pulsar directamente el botón derecho y ya acceder a estas opciones, la de agregar un dispositivo Bluetooth, mostrar los dispositivos que hemos conectado previamente, enviar, recibir archivos y su configuración. Bueno, pues para tener el icono es bastante fácil, simplemente vamos a hacer clic derecho sobre la barra de tareas, veremos un apartado que dice configuración de la barra de tareas, ahí vamos a hacer clic izquierdo ya, nos dirigimos a otros iconos de bandeja del sistema, hacemos clic en la flechita por ejemplo, y ahora simplemente se trata de buscar Bluetooth, bueno, dispositivo Bluetooth, activamos su interrupto y ya lo tenemos aquí, siempre visible, hago el pd clic derecho y disponemos de sus opciones. Nada más, muchísimas gracias por la visita.